Tú no te preocupes Este llanto huele a despedida No sufras querida Alguien te ha encontrado en su camino Y quiere seguirle a él No me digas nada Es así la vida y el amor Y ahora es el momento del adiós Llévatelo El cariño que te he dado anda Llévatelo Aunque tú me has hecho daño No te guardo rencor Ojalá que ese alguien sea mejor Mejor que yo Llévatelos Mis recuerdos para siempre andan Llévatelos Pero no podrás llevarte Mi corazón Porque tengo que creer en el amor Alguien te ha encontrado en su camino Y quiere seguirle a él No me digas nada Es así la vida y el amor Y ahora es el momento del adiós Llévatelo Llévatelo Más 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 Gracias por ver el video